¡Suscríbete! Un, dos, tres. Cuando la vi, me enamoré, me enamoré como de vez primera. El coro que es el que practicamos. Ella tan linda, más linda que una estrella. Me gusta como bajamos el tono. Sus ojos. No, 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 vale. Hagamos un zoom a los ojos. ¿Otra vez? Uy, qué hojasos, Dios mío. Sus ojos bellos. Bellos, ¿por qué? ¿Qué estás diciendo? Bellos. Ey, tú, muchacha, triste, ven, dame un beso, eso. Fenomenal, luce como un cortometraje de acción y bueno, además... Ay, no, se me olvidó. ¿Se siente así? ¿Usted grabe? ¿Esto está grabando? Estoy grabando. Yo me demoro cinco minuticos, grabé ahí a puro pulso. Puro pulso ahí, yo estoy a tocar... Sí, tres pollos y una lechona. ¡Pfff! Col for the summer es la nueva canción de Temi Lovato. Es la nueva canción de verano de Témino Churros, los venden en Canal 13, son deliciosos Por favor vengan a Canal 13 a comer churro Este 18 de diciembre Esto es Música 360 en el Canal 13 Y este próximo viernes ¿Es viernes? ¿Qué día es? Estos saludos hacen parte de su tradición Y por ningún motivo ellos olvidan mencionar en sus canciones A sus médicos de cabecera, a sus hijos A sus... ¡Qué tergir!